Estrenos televisivos con sello barranqueño, esta es la muestra más clara que deja el talento local con Andrés Zampallo, un productor audiovisual de la ciudad que integró el equipo No hay Crímenes en las Montañas, serie ganadora de los premios Mintic 2021. Esta serie fue escrita por dos guionistas, uno de ellos, Andrés Zampallo, es barranqueño y es una historia de ficción, un thriller policiaco que se desarrolla en la ciudad de Barranca Bermeja donde estuvimos el año pasado en segundo semestre, rodándola con el apoyo de la alcaldía y con el apoyo de varios gestores culturales de la región. Esta serie fue filmada en la ciudad, dejó ver el panorama que caracteriza a la bella hija del sol y ahora será presentada en diferentes canales regionales del país. Y pues es uno de sus grandes valores agregados, podemos ver a la hermosa ciudad de Barranca Bermeja en pantalla, entonces están cordialmente invitados e invitadas a ver esta serie. No hay Crímenes en las Montañas logra ser inspiración para aquellos productores audiovisuales que a diario se trazan objetivos importantes para llegar al reconocimiento de su trabajo y más para instancias nacionales e internacionales. Este sábado será transmitida hacia las 10 de la noche por el Canal Trump.